Y hay silencio cuando Neptun se prepara para su clavado. ¡Woohoo! ¡Sí! Así es como se echa un chapuzón. ¡Vamos, saltos de Zephyrú! ¡Sí! Sigo pensando que un Pegaso tiene una ventaja injusta en la competencia de clavados. ¡Ah! ¡Hola! ¡Cosita redonda perfecta! Siguiente clavadista. La bahía de Yeguamar aún puede ganar. ¡Ese! ¡Ah! El regalo del día de la bahía de Yeguamar para Zuni nunca estará listo a tiempo. Es que ya he probado de todo. Hasta... ¡Ah! ¿Qué le pasa a la regadera? ¡Ese! ¡Ah! Seguiré buscando. ¡Ah! 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 No. Muy grande. Muy pequeño. Demasiado donoso. No es muy redondo. ¡Ah! ¡Ah! Está muy pegado al edificio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Absolutamente perfecto! ¡Ay, Kasey! ¡Déjame ver esos increíbles aretes! ¡Ah! ¡Déjame, Izzy! ¡Son míos! ¡Ah! ¡Ah! Solo uno. ¡Por favor, Pauzy! Es para una gran causa. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Para nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué plástico! ¿Podría servir? ¡Esperen! ¡No sirve! ¡Nunca voy a encontrar! Voy a saltar y a salpicar Pues esta basura se puede reutilizar Recícala y verás que una mesa o un bigote crearás Y la basura usarás ¡Sí! La basura es algo que se puede usar La basura hoy siempre puedes reciclar ¡Uh! 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 Hoy creas ¡Uh! 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 La basura es hermosa y para soñar y tantas cosas Ya verás que encontrarás algo que se podrá usar ¡Sí! Roto puede parecer mas nunca olvides Mira bien que siempre la puedes usar ¡Sí! La basura es algo que se puede usar La basura hoy siempre puedes reciclar ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy creas tú! ¡Ajá! ¡Ahí estás, mi amigo redondito! ¡Tatán! ¡Totalmente uniciclado! ¡Ah! ¡Hay algo que todavía falta! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! No esperaba que flotara, pero... ¡Sony lo va a adorar! ¿Y sí? ¿Qué le sucedió a mi secadora de cream? ¡Le faltan todas las pinzas! Lo siento, Pip. ¡Puedo arreglarlo! ¡Espera! ¿Y sí? ¿A dónde vas? ¡Regresa, por favor! ¡Nadie puede verme así! ¡Hijá! ¡Hoo-hoo!